Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado que ahora vive tranquilo en el cerro colorado Tanto un disco me ha salido por donde quiera que voy Soy ángel lleno de truco de la noche a ti salido Cuando alcillo mi caballo y me largo por las aremas en la mitad del camino de mi vida volante Caminí a gastarte lejos y mi rayo cortado No hay malo como disparo en el cerro colorado ¡Otra! La sombra no cala, no he sentido de repente Una moza que desvía se sigue en el cielo Te voy a dar un remedio que me vuelva a la pena La cinta vino a la mano, tuve la poña abuela La cinta vino a la mano, tuve la poña abuela Caminí a gastarte lejos y mi rayo cortado Fue al lado como mi espada Para el cerro colorado